Buenos días chicos y chicas, soy MrBlackoffee y esto es un vídeo sobre pack de texturas ¡Texturízame esta! Tengo que pedir perdón, cuando me he referido a esta, se refería a esta gran serie gente, ¡vamos allá! Vale chicos, vosotros a la hora de buscar un pack de texturas, no estáis cansados de encontrar siempre Pack de texturas que os gusten, pero que no lleguen a emocionaros del todo, que no lleguen a gustaros del todo Que siempre le falte algo, que siempre pudieras mejorarlo en algo Pues ha llegado la solución chicos, os traigo la solución o por lo menos un parche a todos vuestros problemas texturiles ¡Vamos allá! Para ello vamos a tener que entrar en una página web, o sea que ahora me voy a teletransportar a la página web ¡Pum! Y aquí está chicos, esta es la página que tenéis que visitar, Vanilla Tweaks Más específicamente, esta pestaña que pone, Resorts Pack o Pack de texturas, me encanta decir Pack Pack Y aquí estamos gente, se nos abrirá a Aesthetic por default, nosotros volvemos a clicar y se cierra ¿Por qué? Porque primero quiero explicaros que tenéis que elegir la versión de Minecraft en la que vayáis a querer el pack de texturas Yo lo voy a querer en la 1.16 Ahora lo que tendremos que hacer sería empezar a mirar, tenéis que ver todas y cada una de estas opciones A ver cuál es la que os gusta Vamos a Aesthetic Clicamos y se nos abre todo esto, ¿vale? ¿Qué es todo esto? Muy fácil Ponemos el ratón encima del primer cuadrito, ¿vale? Y pone que remodela las hojas Y a la derecha del todo, aquí, podéis ver cómo quedaría, ¿no? Podemos ver el preview ¿Veis cómo quedarían las nuevas hojas? ¿A vosotros os gusta esto para vuestro pack de texturas? Pues lo cliqueáis ¡Pum! Perfecto Vamos a seguir mirando Vamos a seguir mirando A ver, a ver Alternative Block Destruction Cambia la textura de los bloques cuando son destruidos ¿Te gusta? Cliqueas Perfecto Vamos a seguir mirando A ver Unique Dice Añade variación a los tintes ¿Vale? Los tintes cambian unos de otros O sea, no tienen todos la misma forma Esto va muy bien porque si te apetece tener distintas formas en los tintes Para identificarlos mejor Esta opción es la tuya La cliqueamos Vamos a ver ahora Bed Icons Por ejemplo, los iconos de las camas Esta opción lo que hace es Cambia a otro modelo Antes de la 1.12 de las camas Si eres un amante de esta versión O de este icono Lo clicas Vamos a cambiar ¿Vale? Vamos a cambiar un poco Vamos a poner Utilities Madre mía lo que hay aquí, ¿eh? Esto os va a encantar Por ejemplo Los dispensers y los droppers Con esto Si clicamos esta opción Vamos a obtener Una textura en nuestro dispensers y droppers Aquí lo podéis ver Con una flechita que nos indicará Donde está la apertura por el cual salen los ítems Tenemos un montón, ¿eh? Aquí Clean, redstone, dust Polvo de redstone Limpio Esto lo que nos hace es Nos cambia el típico Polvo de redstone Que tenemos Típicamente en Minecraft Y nos pone líneas Si eres una persona Que le gusta ver el redstone Así en un impacto Esta es tu opción La clicas Algo que yo creo que os va a encantar Es esta opción ¿Vale? Es esta opción Se puede ver En la comida La cantidad de muslitos Que te va a dar Madre mía Esto es mágico Yo lo pondría Los sticky piston ¿Vale? Los pistones pegajosos Cambia el borde Para que podamos ver De una manera mucho más fácil Si es un pistón normal O pegajoso Sin tener que ver La cara del pistón Esto viene muy bien Números árabes Esto lo que hace es Cambia los típicos números romanos De un palito Dos palitos Tres palitos Y pone Uno, dos y tres Esto ya va a gusto De cada uno Vamos a ver más opciones 3D Con esto podemos darle 3D A algún que otro bloque Por ejemplo A las escaleras A los raíles A la caña de azúcar A los barrotes de iron A las lilipad Cosas que quedan muy chulos Incluso a la luna y al sol A ver Más opciones Más opciones Retro Vale Aquí podemos cambiar A cosas antiguas Vale Si tú eres un amante De la lana Como se veía En la 1.11 O anteriores Esta es tu opción La cliqueamos ¿No? Si te apetece tener Los antiguos sonidos Cuando recibías daño Esta es tu opción Las antiguas maderas La antigua cobblestone Vamos a ver El El background ¿Vale? Aquí lo tenemos ¿Te apetece tener Un background En tu minecraft Que sea De coal block De bloque de carbón? Pues cliquea A esta opción O con bloque de iron O con bloque de reston Lapis lazuri Aquí tenemos La nederita Antigua Bueno Esto es antes de que sea nederita ¿No? Con bloques de nederita Bloques de miel Como más nos gusta ¿No? Buah Mirad esto chicos Texturas conectadas Para conectar Las librerías Los bloques de hierro Eh Ostras Mirad Que chulo Esto te cambia Un poco Algún que otro Bloque de la librería Increíble Para todos esos amantes De los efectos Del optifine Pero que no tienen La opción De tener optifine Aquí tenemos Los bloques De grass Con el bloque Entero Por todos Los cuatro costados O que quede un poquitín El micelio Igual Completamente Por los cuatro costados De micelio O en uno Que quede un poquitín También lo tenemos Con el camino Con las crisomniliums Con la nieve Con el pop sol Con todo Eso está muy bien Esto os va a gustar Aquí en la opción On up True shift Es la que yo estaba buscando Tenéis algo muy útil Para los amantes De los cristales Tenemos cristales Sin rayitas Cristales Sin bordes Estos son Las Los panel cristal Sin bordes De colores Chulísimo Aquí tenemos El fuego Fuego más bajito Aquí tenemos Un escudo Más pequeñito Para poder ver mejor Aquí tenemos Nieve distinta Lluvia distinta Tenemos Los bordes Del fin del mundo Distintos Espadas más cortas Para poder ver mejor Se puede quitar El tótem Para poder ver Por si eres una persona Que juegas En hardcore Y llevas siempre En tu mano izquierda Un tótem Pues con esta opción Lo podríamos quitar Y ahora sí Una vez Hayamos seleccionado Todas las opciones Que nos gusten Venimos a la parte derecha Que tendremos Como un resumen Lo chequeamos todo Para ver que esté bien Para que no se nos haya olvidado Nada Y le damos a Download Y obtendremos Un pack de texturas Con nuestras opciones Y podremos personalizarlo A nuestro gusto Vamos a cancelar Y vamos a buscar Un pack de texturas Fácil de ver Vale ¿Qué os parece si ponemos Cristal en las puertas Y cristal en las trampillas? Que es algo Muy fácil de ver A primera vista Y veremos Si nos ha cambiado Con el pack de texturas Vamos allá 1.16 Download Guardar archivo Volvamos al minecraft Gente Perfecto Ya estamos En el minecraft En una partida En la versión 1.16 En adelante Vamos a abrir El pack de texturas A ver si funciona Vale A primera vista No se ve nada Porque nuestras opciones Simplemente están En las puertas Y en las trampillas Pero vamos a buscarlas ¿No? Y aquí lo tenéis Gente Puertas con cristales Y trampillas con cristales Como molan tú Voy a cambiar la cámara Está chulísimo Gente Está chulísimo De esta manera Tenemos Nuestro pack de texturas Podemos hacer una puerta Con la que podamos ver A través Es que queda chulísimo Gente Chicos Y eso es todo En el vídeo de hoy Espero que os haya servido Ya sabéis Si os ha gustado Estos packs de texturas Alternativos personalizados Me dais Manita arriba Me dejáis Un comentario Sobre el vídeo Que siempre ayuda Suscríbete No seas vago Que sepas Que hago directos De Twitch Todas las tardes A las 6 He hora española Jugando Minecraft Técnico Y otros juegos Ven Que te gustarán Ven Que te divertirás Ven Y poco más gente Espero que os haya gustado Nos vemos En próximos vídeos De texturas Así que Un besito En el culito Técnico 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 Gracias.